En Fran Mistro va a dar un jabalí y dos ciervos. Pequeno, aquí no tengo fiat, que se escamen o me vestirán. ¿El ciervo son allá? Bueno, ahora es jabalí. Es la primera vez en mi vida que he hecho un jabalí. Pues ahí, tengo unos aus que te cagues. Van dos ciervos. Quack, quack. Quack, quack, quack. Quack, 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 quack. No me ven. Los veis están aquí. Que la veis siguin. Espera alerta. Merda. Me queda salta. Ahora costan más. Pero costan más. Ya me lo han costado mucho más. Ya me lo han costado. Ya te vayas. Ya te vayas. Ya. Ya te vayas. Ya te vayas. Ya te vayas. Ya te vayas. Hostia, he puesto tus puestas ahí de vista. Jabalí que es. Pensando en lo que es, el jabalí va a ir. Me voy. Ah, mira. 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 Estoy constantemente. No me no te dejo grabar. Estoy crevente. Pensé que podía llegar a tocar. El cabrón se fica cada vez más en dins. Pero... Ah, ya veig algo por allá. El porcé está por allá, el jabalí. Es un susto, me cago en su puta. El porcé está allá. Ya lo tengo controlado. No n'hi ha más. Bueno, he caminado todo esto. Para saber un jabalí. Vale, me envejo el mosquito de mi. ¿Qué tal, Bambi? Ah, está aquí. O sigui, irem. O sigui, irem. O sigui, irem. Hola, Bambi. ¿Qué tal, Bambi? ¿Qué tal? Me costa mucho. No te mollis. Te voy a hacer un selfie. Voy a hacer un selfie. Un selfie. Aquí el tenim. En el Bambi dos. Perquè van viure per allá. ¿Veis? Ara me la vaig acostant. A poc a poc. I me deja acostar. Estic a 4 o 3 metros. I mirau. Quina passada. Mira com me mira. I cada y casi. M'estic acostant molt. Ha estat una experiència espectacular. Ha tomat por cul. Me voy. Que ja m'esperen. Vivi a Toni. Vivi a. Vivi a. Andem ja. Que no hi hagi sens per terra. Uah. Ja.